Es una sorpresa, primero que nada, una sorpresa y bueno, nada, siempre que alguien con la experiencia y el aporte que podía hacer desde el sistema político, como Talvi, uno no deja de entender que para el sistema en general es una pérdida. Pero bueno, también es una señal de que esta actividad implica un compromiso, implica una realidad, implica brindarse 100% y bueno, a veces tiene momentos que hay que también saber manejarlos con temple y saber que muchas veces son más las ingratas que las gratas y bueno, hay que estar también, tener una preparación para eso y tener una manera de relacionarse que esté sabiendo que eso puede pasar. Entonces yo creo que nada, reivindica también a todos los actores que se brindan por completo a esta actividad porque deja de manifiesto lo difícil que es, ¿no? Esta decisión abre un signo de interrogación muy grande porque bueno, una de las primeras preguntas y tal vez la que se hacen todos al unísono es, ¿esto puede perjudicar o no la coalición de gobierno? No, yo creo que no la perjudica porque trasciende, y lo han dicho así en las comunicaciones, bueno, veremos que primero desde el Partido Colorado, desde su sector ciudadano, creo que es más institucional y es más grupal y no tanto apoyado en individuos, ¿no? Yo creo que no, que es un desafío por sí solo la coalición de varios grupos, porque también el interrelacionamiento de cada uno de los grupos condiciona de alguna manera la coalición, pero es algo que creo que se puede gestionar muy bien y creo que no compromete para nada la coalición porque además los desafíos del país están primero y son tan importantes que creo que eso va a primar a intereses o condicionamientos grupales de sectores que puedan complicar. No, no, no lo veo como un inconveniente para la coalición.